Música Continuamos en Un Pau Noticias, edición mediodía, es viernes y que interesante que sigamos hablando del deporte hace un momento hablábamos del atletismo, ahora vamos a conversar con dos jóvenes universitarios que practican las artes marciales y que quieren llevar a través del deporte un mensaje de responsabilidad social a la comunidad, a la ciudad de Trujillo, me refiero a Martín Herrera y a Roger Méndez ellos son fundadores del proyecto Héroes del Mañana, bienvenidos Martín y Roger a Un Pau Noticias Buenas tardes, bienvenidos a Un Pau Noticias Bueno, coméntenos, ¿cómo surge esta iniciativa de emprender este proyecto Héroes del Mañana, Martín? Bien, te comento, actualmente como te comenté, la gestión deportiva en nuestro país se basa básicamente en que el niño vaya con un fin recreativo lo que buscamos nosotros a largo plazo es generar competidores, no solamente que el deportista vaya, entrene y se vaya a su casa luego nada más, en sí sería un gasto en vano que solamente entrene, llegue a casa y en casa haya un clima tóxico con la familia nuestro diferencial es que nosotros hacemos un acompañamiento desde el inicio al alumno, también al padre a través de asesorías en psicología deportiva, nutrición, coach y otras más especialidades hacemos un acompañamiento desde el inicio hasta la evolución del deportista, no solamente con un fin recreativo Muy bien, y Rogeri, para tangibilizar, concretar lo que nos explica Martín ¿Qué es lo que ustedes han diseñado? ¿En qué comprende todo ese trabajo tan interesante que nos están comentando? Ya, el proyecto está basado a jóvenes de 9 a 18 años Es el público objetivo El público objetivo Desde los 9 años A ellos les vamos a brindar clases de boxeo y de karate gratuitos, que es por ahora Pero también nosotros trabajamos con los padres Correcto A ellos, al mismo tiempo que trabajamos con los jóvenes, trabajamos con los padres Brindándoles también especialistas, tanto en psicología deportiva y con un especialista nutricional Para que sepan cómo ellos deben alimentar a sus hijos Y también ayudar la relación que deben tener entre padres e hijos Claro, que es muy importante para que el padre se convierte en un soporte emocional y también económico ¿No es cierto? Para que el niño, en este caso, vaya aprendiendo y vaya desarrollando su talento Entonces la idea de ustedes es formar competidores de alto rendimiento Bajo un enfoque integral, no solamente como comenté, con un fin recreativo Sino que en verdad formemos competidores a largo plazo Que es también la temática de nuestra campaña, Héroes del Mañana Claro Y dónde van a hacer esos trabajos de entrenamiento, en algún dojo, en algún centro deportivo Actualmente estamos enseñando en lo que es Salaverri, en el Coliseo Cox Y en la siguiente semana En el Puerto Salaverri están trabajando En el Puerto Salaverri, exacto En la siguiente semana hemos implementado también un colegio en Alto Trujillo Solo está por definir exactamente la locación y seguimos con esto ¿Y cómo va a ser la etapa de captación? Por ejemplo, ¿cómo ustedes determinan que este niño de 9 años tiene habilidades para las artes marciales? Por ejemplo, ¿hay una evaluación previa? Sí, en estos 15 días estamos convocando a la mayor cantidad de niños A través de charlas informativas, visitas al colegio, volanteo, en la zona, etc. Y en los 15 días estamos haciendo una enseñanza básicamente de juego Vamos viendo al niño hacia qué tiene más desenvolvimiento No todos son muy buenos, quizás con la patada, porque eso requiere el karate Algunos son un poco flexibles Y en eso sí, ahí están los docentes, los profesores de karate y de box Que ellos ya clasifican ¿Quién tiene más? Tienen que ser un equipo de profesores Exacto, nosotros nos enseñamos Hay un equipo que nos apoya en ese sentido Muy bien Tú, Roger, eres boxeador, me comentabas antes de salir al aire Actualmente esta es una etapa de competencia ¿Te entrenas para una futura actividad competitiva? Sí, justo acabo de ganar medalla de bronce en el campeonato de Salamanca en Lima Que se está realizando en el mismo Ate Vitarte Yo soy de la selección de Trujillo Mi profesor y entrenador es José Martín Funes Que él también nos está apoyando en la parte de lo que es boxeo Y en la parte de lo que es karate nos está enseñando el profesor Martín Gamarra David Gamarra Muy bien Igual, Martín, tú también eres deportista, practicas el karate Ah, sí, yo soy cinturón negro Bueno, hace tres años que estoy un poco inactivo en la parte deportiva Pero siempre me involucro con el tema social De llevar el porte a los sectores más vulnerables Bueno, qué interesante Ahora, finalmente Esto lo están trabajando a nivel del puerto de Salaberry Y me estás diciendo que van a ir a Alto Trujillo también Así es ¿Hay la posibilidad de que se pueda ampliar a otros distintos de la provincia de Trujillo? El objetivo es llegar a la mayor cantidad de zonas Obviamente también contamos con un equipo logístico aún limitado En el cual nos permite solamente arraficar lo que es Alto Salaberry y Alto Trujillo por el momento Pero obviamente eso tiene para continuar a más Muy bien, éxitos en este importante proyecto muchachos Estuvimos con Martín Herrera y Roger Méndez Fundadores del proyecto Héroes del Mañana Un proyecto deportivo Como lo dijeron Que busca formar deportistas íntegros Y para la alta competencia Y también para que sean buenas personas Buenos ciudadanos Pausa Y regresamos con más En Bucado Noticias Edición Mediodía ¡Gracias!